Nos vamos a ir ahora a la provincia de Corrientes para tomar contacto con la licenciada María Baloy, presidenta de la Fundación Asalvo de Itusaingó en la provincia de Corrientes, fundación que se dedica a la lucha contra la trata de personas y la violencia de género. Licenciada María Baloy, Néstor Sula, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto poder estar en contacto con ustedes. Bueno, licenciada, cuéntenos un poco, ¿qué estudian ustedes? ¿Qué conclusiones han sacado de estas zonas oscuras que parece tener la Argentina? Y otros países también, por supuesto. Por ejemplo, en el caso Lohan, en la provincia de Corrientes, ¿existen zonas oscuras en la Argentina donde se compran y se venden chicos, se compran y se venden órganos? ¿Está vinculada con esto la prostitución? ¿Está vinculada con esto la pornografía? Cuéntenos, ¿qué estudios tienen ustedes sobre estos casos? Bueno, mirá, yo hace ya más de 13 años que estoy investigando esta problemática en Argentina, siguiendo los casos que suceden y, bueno, específicamente acá en la zona. Y sabemos nosotros que hay provincias que son de captación y provincias que son de destino. En general, las provincias con mayor índice de vulnerabilidad económica son las provincias de captación y las provincias con mayor cuestiones económicas, digamos, de mayor nivel económico, podríamos decir, son las provincias de destino, ¿no? Entonces, el NEA, el norte de Argentina en general son provincias de captación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver Jujú y Salta en general son captados para lo que es la explotación laboral, ¿sí? Después todo lo que es misiones, corrientes, bueno, también hay mucho que ver la explotación sexual y después se mezclan los distintos tipos de trata, como bien vos decías, tráfico de órganos, sin venta o adopción ilegal de personas, de niños, eso es muy común, es muy, no sé si la palabra común, pero en realidad es, digamos, habitual que ocurra por la misma situación de pobreza, por las mismas familias que tienen muchos hijos, ¿sí? Entonces, y también muchas veces vienen familias o vienen matrimonios de otras ciudades con mayor estatus económico a buscar los niños, ¿no? Yo he seguido noticias, he visto noticias también acá de lo que es misiones, cuántas veces en el aeropuerto se ha detenido a parejas con niños que venían a buscar, ¿no? Y después otros que ya directamente han hecho los papeles acá, entonces es una problemática muy grave. Se suma todo lo que tiene que ver con las fronteras, ¿sí? En este caso Corrientes tiene límite con Brasil, Paraguay, Uruguay, entonces tenemos fronteras que no están totalmente cuidadas, tenemos acá pasos a Brasil sin ningún tipo de control, donde se pasa caminando, sin ningún tipo de aduana, migraciones, uno puede pasar en un auto con un niño y nadie va a controlar nada, entonces hay muchos lugares flacos, diríamos, en lo que tiene que ver la seguridad internacional, lo cual hace fácil para todas las redes de trata que operan. Hoy por hoy también lo que aumenta el riesgo son todos los niveles de acceso a Internet que tiene cualquier niño, cualquier adolescente, y los engaños y estafas a través de Internet. Claro, claro, sí, 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 la búsqueda de captación de chicos a través de Internet, claro, hay toda una red de tratas con eso, y no sé si está muy bien trabajada la parte de seguridad judicial, policial, que tiene que ocuparse de interceptar esos intentos de robarse de chicos o de captar chicos a través de Internet. Claro, a nivel argentina falta, lo creo, mucho y falta también mucha información, que la gente sepa de los delitos cibernéticos, yo también soy voluntaria de la organización A21, que organizamos todo lo que es, en realidad, caminatas de concientización, y bueno, ahora se están dando charlas de ciberseguridad para padres, porque bueno, muchas veces los padres, digamos, hasta que no pasa una tragedia como la de LOAN, es como que la sociedad en general, no, a ver, lo de LOAN no es ninguna novedad, lo vamos a decir así. Lo de LOAN... A ver, lo de LOAN no es ninguna novedad. No es ninguna novedad. O sea, LOAN no es el primer caso. Exactamente, o sea, hay muchos LOAN. Lo que pasa es que LOAN tuvo una trascendencia, no sé por qué motivo, digamos, mediático, que se llegó a dar, pero podemos escuchar en los datos de Missing Children, que tienen cuatro o cinco niños desaparecidos por día. Miles de chicos en el año, algunos de ellos son encontrados, otros no, entonces el caso de LOAN no es novedad. Lo que pasa es que ahora que pasó a través de los medios de comunicación, se generó obviamente una alerta y una conmoción, creo que por la edad del niño, por la situación vulnerable del niño, capaz que... Porque se involucraron los medios. Exactamente, totalmente. Totalmente, los medios dieron, 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 hasta que obviamente la sociedad entera está conmovida. Vos hoy le hablás, hoy yo recién venía de Corrientes Capital por la ruta y veía en un pueblo acá muy chiquitito, niños en la ruta con un cartel Justicia por LOAN, niños pequeños. Entonces digo esto ya llegó a los niños. Ahora, los anteriores LOAN, los anteriores casos LOAN, que acabamos de decir los dos, no es el primer caso, el LOAN no es el primero. ¿Qué pasó con los anteriores? ¿Se esclarecieron? ¿Nunca más se supo nada? ¿Dónde se cree que están? ¿Cómo se cree que terminaron? Y bueno, viste que hay muchos que no se encontraron, la mayoría no se encontraron. Lo que pasa es que las redes de trata, como el caso que pasó de Marita Verón, tan conocido, o sea, ellos en dos días ya lo tenían fuera del país, en Europa, ¿me entendés? Entonces es muy difícil haber hablando crudamente. Una red de trata no va a devolver un niño que venga y hable y cuente las cosas. Una red de trata no va a devolver el niño. No lo va a devolver. La red de trata es específicamente para prostitución o puede tener otras alternativas? Las redes de trata tienen múltiples fines. Puede ser pornografía infantil, que es para vender a todos los consumidores pedófilos, que eso es muy común. Sé que en varios perfiles de las personas involucradas, que ahora algunos de ellos están detenidos, tienen algunos perfiles con rasgos de pedófilos, que pueden estar involucrados en todo lo que tiene que ver con la atracción de niños, la compra de niños exclusivamente para el abuso sexual y, digamos, las filmaciones de abusos sexuales. Y esas filmaciones de abusos sexuales se venden en internet, en la deep web, como pornografía infantil para las redes de pedófilos. Las redes de pedófilos operan de una manera en la que ellos, para entrar en las redes de pedófilos, ellos deben mostrar que ellos son pedófilos. No nos olvidemos que ellos también son perseguidos por la Interpol, por los organismos de inteligencia del mundo. Entonces, ellos tienen que tener su seguridad. Entonces, un pedófilo, para entrar en las redes de pedófilos, tiene que entrar con un video demostrando que él es un pedófilo. Son los modus operandi que ellos tienen. Entonces, hoy, con un celular, en cualquier lugar, en cualquier casa, se produce un material pornográfico de abuso, se lo vende. Eso material, o sea, nosotros podemos ver, investigando a escala mundial lo que ha crecido el consumo de pornografía. El consumo de pornografía está ligado íntimamente con la trata de personas. Porque la trata de personas con fines de explotación sexual puede ser en la calle, pero puede ser para la consumición de pornografía. ¿Por qué? Porque hoy en día no hace falta que la gente vaya y busque una mujer, un niño en la calle, si lo puede consumir por Internet, sin estar expuesto a la vista pública. Es verdaderamente espantoso. Es verdaderamente, increíblemente espantoso. Y hay, digo, hablando, estoy saliendo a la conclusión que ¿tanto pedófilo hay? ¿Qué tiene en la cabeza un pedófilo? ¿Tanto pedófilo hay? Lo que pasa es que esto tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el consumo de la pornografía y con el aumento del consumo de la pornografía. Vos decís, ¿será que ahora hay más pedófilos que antes? Sí. ¿Por qué? Porque la pornografía, el consumo de la pornografía, lo puedes investigar, se puede investigar de cualquier psiquiatra, es adictivo como una droga. Entonces, exactamente, el efecto que hace de la dopamina en el cerebro, el consumo de pornografía, es igual que adictivo como una droga. Entonces, cuando las personas minimizan, ¡ay no, es adolescente! Pero digo, alguien que mira un canal porno, un adulto que mira un canal porno de adultos, donde hay actos sexuales de adultos, ¿se puede convertir en pedófilo? Claro, ¿por qué? Porque la pornografía va a ir cada vez en aumento, o sea, empieza a ver, ponerle pornografía común heterosexual, después va a ir por la pornografía sadomasoquista, después va a ir por la pornografía homosexual, o sea, es como que nunca se satisface, nunca se satisface. Entonces, la adicción a la pornografía, yo he tratado con muchos adictos a la pornografía, como destruye la familia, destruye el matrimonio, destruye a los propios hijos, porque los hijos de los adictos a la pornografía son adictos a la pornografía. El adicto a la pornografía ya hay grupos de recuperación de pornografía acá en Argentina, hay grupos de recuperación a la pornografía en Estados Unidos, porque ya es un problema de adicción como cualquier otro problema de adicción. No lo sabía, me estoy enterando, me estoy enterando. Sí, 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 sí. Es adicto a la pornografía, ahora, ¿qué pasa? Esa persona ya empieza a consumir de tal manera, y obviamente que esto es un negocio, entonces lo que vende en pornografía tiene que producir ese material. ¿Cómo producen? Esas películas adomasoquistas secuestrando chicas, explotando chicas, justamente estoy trabajando en conjunto con Kitty Sanders, que ella es una periodista rusa que estuvo infiltrada en las redes de prostitución, y justamente ella pudo vivir en carne propia todo lo que es, digamos, estando en presencia, porque ella estaba infiltrada, cómo producían las películas pornográficas y sádicas, y realmente cómo obligaban a las mujeres secuestradas, obligadas de sus familias, a que ellas puedan mostrar que ese sadomasoquismo era como algo placentero, pero en realidad las terminaban matando a esas chicas. ¿Y qué pasa? La gente va y consume y cree que eso es algo bueno, que esas mujeres que están ahí porque les gusta, y eso es mentira. Detrás del negocio de la pornografía está el negocio de la trata de personas y está el negocio de la pedofilia. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero la gente no lo ve así. ¿Ustedes hoy pueden concluir que el caso Loan haya tenido este destino? Y mira, yo no me animo a decir, porque yo no estoy cerca del caso como para hacer una conclusión criminalística. Yo lo que puedo concluir en base a la zona, que el niño vivía en una zona vulnerable, que el niño vivía cerca de una de las rutas de la trata, es que mi conclusión, en primera instancia hubiera sido que el niño hubiese sido secuestrado para una red de trata. Yo, de acuerdo a lo que sé de la zona, ahora yo no sé por qué no se estimó eso en primera instancia. Eso es lo que yo no me explico, o si realmente nunca se esperaron y se creyeron todo lo que la familia les decía. Pero que puede haber una familia que venda a los chicos en un pueblo, por supuesto que puede existir. No sería nada ilógico, nada... Novedoso. Bueno, licenciada María Baloy, presidenta de la Fundación Asalgo de Ituzangó, provincia de Corrientes, todos seguimos deseando que LOAN aparezca, y ahora todos quedamos preocupados porque la justicia, las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, todos los que tienen que dar seguridad sobre este tema, empiecen, por favor, a hacer además trabajos preventivos, no más LOANs, ¿no? Que no haya más LOAN, que todos los que tienen que trabajar, porque además sospecho que además debe haber quienes deben brindar seguridad involucrados en este negocio. No tengo dudas. No, totalmente, porque obviamente es como el negocio de las drogas, o sea, para que circule la droga tiene que ver connivencia con la fuerza de seguridad, connivencia con las autoridades. Entonces es exactamente lo mismo que el negocio de las drogas, el tráfico de armas. No nos olvidemos que la explotación de personas, la trata de personas, es el tercer negocio más rentable del mundo. Y ahí nomás ya tener una idea de lo que significa. Claro. Licenciada María Valoy, de la Fundación Asalvo, muchas gracias. Buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.